Casos archivados más conocidos de cada país. Japón. Tsutomu Miyazaki fue un asesino en serie japonés, conocido como el Asesino Otaku. Entre 1988 y 1989, secuestró, asesinó y descuartizó a cuatro niñas menores de siete años. Cometió actos de necrofilia y fotografió los cuerpos de las víctimas. Miyazaki dejó mensajes y objetos en las escenas del crimen para burlarse de la policía y las familias. Fue arrestado en 1989 y fue condenado a muerte en La Horca.